¿Qué pasa? Tengo que comunicarle que ya no podrá tener hijos. Han pasado casi seis meses. Pareces un fantasma. Mírate. ¿Por qué no volvemos al pueblo? Al pueblo no vamos a volver. Yo he pasado una infancia maravillosa en esta casa. Y nuestros hijos también la van a pasar. Aquí damos cobijo y educación a los niños abandonados. ¡Dindina! Bajad un momento. Fueron abandonados a las puertas del convento. Son unos niños especiales. Lola, ya sé lo que estás pensando y son muy mayores. Y un poco raros. Hola. Hola. Estos niños necesitan amor. Y nosotros también. Seamos una familia. Cierra los ojos. Una, dos y tres. ¡Jueve la palabra! ¡Niños! ¡Otro juego! Tranquil, 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 tranquil. No debéis actuar tal y como dice la Biblia. Es la palabra de Dios. La Biblia es fantasía. Eso no es mermelada. No se despierta. ¿No podéis mentirme? Mentira es pecado. Una madre debería confiar en sus hijos. Es la ira de Dios. Disco, 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 chino, 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 chino. Debes prometernos. Que pase lo que pase. No vas a moverte de tu asiento. ¿Lo prometes? Amén